¡Suscríbete al canal! ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé qué está pasando. ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí, bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, un momento, eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No, hablemos con ella, averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa, ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar, podría ser una emboscada. No me importa cuántos sean, los mataremos, a todos. ¿Podrías pensar por ti mismo, aunque solo sea por un segundo? Jordan, quítate de en medio. ¡Dina! ¡Dina! Joder. No debisteis venir. ¡Dina! ¡Dina! ¡Pseja de poco, cabrón! ¿Estás bien? Creo que sí. Eli. Eli. Vámonos. Habrán oído los disparos. Mira. Está con ellos. Venga. Mira eso luego. ¿Había una emisora en el mapa? ¿Y yo qué cojón ese? Venga. Joder, Eli. ¡No, no! Yo no quiero dar un rodeo. ¡Hay que detenernos! ¡Aquí! 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 Tíos, has visto. Demasiados. Tenemos que largarnos de aquí. ¡Pero por aquí! ¡Po adelante! Despejad las aulas. Despejad las aulas. ¡Acabad con ellas! ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! ¡Pero por aquí! ¡Ah! ¡Sé que estás ahí! ¿Estás bien? Sí. ¿Reconoces a alguno de estos tíos? No. ¡Quiero a todo el mundo aquí ya! ¿De dónde vendían esos tíos? No sé. Registrad el patio. Tú, a la cafetería. Yo cubro esto. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, intrusos sueltos! ¡Va adelante! ¡Está atrapada! ¡Venía de ahí detrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Venga! ¡Hay que alejarse de este colegio! ¡Ya! Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Sea, Ivana! ¡Ah, Jordan, Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión! Hay Scars por la zona. Es por si me echas de menos, Leah. La emisora. ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale. Está junto a esos edificios altos. Por ahí. Vale. Vamos a por Lía. ¿Estás bien? Sí. Creí que iba a palmarla y... Por cierto, gracias por ayudarme. ¿Cómo no? Esos son los lobos. Muy armados. Pues sí. ¿Creías que iba a haber tantísimos? Tommy dijo que era posible. ¿Cambia eso algo para ti? No. ¡Suscríbete! 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 Aún se ve en los edificios. ¿Cómo lo hacemos? ¡Ah! A ver... ¡Elin! ¡Lobos! ¡Mierda! Cállate. Donde cojones está la chica? Tiene que estar por esta zona. Seguro que no es una Scar? Iba a caballo... No es una Scar. Entonces, probablemente, la materno se vea. Tenemos el trabajo para irnos a comer. Vale... ¡No! ¿Qué? Tengo algo. Rápido, vamos a inspeccionar. Te cubro. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vas a morir! ¿Me oyes? ¿Queda alguno? Creo que no. Bien. ¡Mierda! ¿Reconoces alguno? ¿Qué va? ¡Uf! ¡Esta cuarentena es enorme! Es gigantesca. ¿Los lobos la habrán ocupado por completo? Espero que no. ¡Vamos al espacio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? Voy a ver qué ha sido. Voy a ver. 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 Creo que hay alguien aquí. Lo comprobaré. Voy a ver. Ya voy. Voy a ver. 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 ¡A la mierda. Voy a ver. 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 Vale. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Creo que hay que bajar. ¡Mierda! ¡Elly! ¡Joder! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me duele el culo! ¡Esa tal Lía! ¿Y si cuando lleguemos ya no está? Prefiero no pensarlo, la verdad. Deberíamos poner unas cuantas cuerdas de esas por Jackson. Nos vendrían bien contra las hordas. Sí, serían útiles. Aunque acabaríamos volando algún rezagado. ¡Ey! ¡Oye! ¿Quién crees que es? Ah, alguien que quiere que sintamos su amor. ¿Tendrá algo que ver con los lobos? No, lo sé. Es raro de cojones. ¡Puta mierda! Les dispararon. Mira. Es de Tommy. Lo que han montado los infectados. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Es el olor. Muy bien. Supongo que habrá ido a pie. ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien. Por favor. ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no estaba justo en medio de una guerra civil. Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia. ¿Tú ves la emisora? Sí. Es por ahí. Colina arriba. ¡Hola! Más cuerpos. Otro tiroteo. Tommy ha pasado por aquí. ¿Pasaría por ahí? Buena barricada. Vale, pues... Por aquí nada. ¡Para! Una trampa. Buena idea. Funciona. Sí. Un truco de Joel. ¡Para! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.